¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente para recordar, aquí estamos nuevamente para mirar ese pasado reciente federaense, tan intenso, con tantos sucesos y tan clave para lo que es la actualidad de Federación. El pasado reciente explica de alguna forma todo lo bueno que está pasando hoy en Federación y así lo hemos planteado nosotros en lo que es ya uno de los últimos programas de este año con un recuerdo muy fuerte. Yo les digo la aparición del agua termal. Yo creo que de por sí la frase ya encierra una expectativa, una curiosidad. Y hoy efectivamente vamos a ocuparnos de eso en pasado reciente, porque mañana, 24 de noviembre, se cumple un nuevo aniversario de la aparición de la arenisca o la aparición del agua termal, aquella siesta entrerriana en la que irrumpió esa novedad y que definitivamente Federación iba a tener terma a dos y media de la tarde en la base de la perforación. Comenzó a cambiar la extracción. Hasta allí, digamos, se había hecho un trabajo, o los trabajos, mejor dicho, no venían dando todavía los resultados que esperaban, pero allí sí cambia la coloración, la composición, perdón, de lo extraído desde el interior del pozo y entonces así definitivamente se confirmó de que había agua termal en Federación. 24 de noviembre de 1994. Y nosotros nos vamos a ocupar de eso hoy. Van a ver ustedes a lo largo del programa mucho material relacionado exclusivamente, casi exclusivamente con eso. No casi, sino exclusivamente. Van a ver enseguida los trabajos en la plataforma de perforación, van a ver el ingreso de las máquinas a la ciudad con 11 camiones cargados, con las mechas, los motores, las cosas que eran necesarias para comenzar la perforación. Allá por octubre de 1994, 28 de octubre, ingresan los camiones. Van a ver esas cosas. Van a ver, además, el mismo momento en que comienza a trabajar la mecha, la broca, la mecha y la broca. La broca es el trépano, según la denominación brasileña de la broca, porque fue una empresa brasilera la que hizo los trabajos. Bueno, sin más palabras, ahora yo los voy a invitar a una pausa, porque el material que tenemos para compartir hoy, preponderantemente, se trata de un documental que realizáramos con Acuarela. Ustedes saben, Acuarela es la productora que realiza pasado reciente. Hace unos años atrás, cuando se cumplieron 20 años de la aparición del agua termal, allí nos encargaron un trabajo documental. Y ese es el material que vamos a compartir. Lo vamos a compartir en dos partes. No obstante, yo voy a proponer la primera pausa ahora. No se enojen la primera pausa, porque de otra manera no podíamos editar la percepción completa del documental. Así que, yo les voy a proponer la primera pausa. Ahora, ya viviendo eso que dijimos, viviendo esos momentos, esos momentos culminantes de la aparición del agua termal en Federación, los trabajos, y quiero que los disfruten, nos vamos a la pausa con ese, con ese pequeño material de momentos en que se trabajaba la plataforma, o sea, en pleno, en plena perforación, antes de que se conozca la gran noticia, y ustedes te lo van a tener también en el transcurso del programa. Nos vamos a la pausa entonces con esas imágenes, y después sí, venimos a repasar en detalle cómo es que surgió el agua termal en la Ciudad de Federación allá por noviembre de 1994. ¡Gracias! Al lado de 3 para ponerte, ahí. Al lado de 3 para ponerte, ahí. Al lado de 3. que, en consonancia con la ordenanza 1905, sancionada en sala de sesiones el 23 de marzo de 2016, apoya una iniciativa que promueve el conocimiento de la historia y la cultura de la ciudad. Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal. Lo Nuestro. Nuevas oficinas en la planta baja de su sede, en San Martín 130. La Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, sede Federación, tiene abierta la inscripción 2017 para las siguientes carreras. Profesorado de Enseñanza Primaria, Profesorado de Educación Especial y para los profesionales, el Profesorado Universitario. UADER. Educación Pública y Gratuita. El Agua Termal en Federación. La Mejor Historia. La Reconstrucción. Acerca de cómo los federaenses se adaptaron a la nueva federación y afrontaron el desarraigo. Libros escritos por Eduardo Martínez. Casa Doña Francisca. Te esperamos con la librería más completa. La Mejor Juguetería. Indumentaria Forest y Domi. Para casa, pesca y aire libre. Tenemos un Atlantic Kayak para cada momento. En Camping y Pesca. Todos los productos que busques. En librería, los últimos libros. Y el que quieras, te lo conseguimos. Regalería, relojería, fotocopias, diarios y revistas. Ya nos conocés. Somos los Piti Jiménez. Más de 70 años juntos. Agradeciendo el apoyo de clientes y amigos. En San Martín y Las Rosas. Búscanos en Facebook como Los Piti Jiménez. Búscanos en Facebook. Momentos cruciales para la historia de la federación. 18 días duraron los trabajos de perforación. Comenzó el 6 de noviembre. Y para el 24 de noviembre ya se conocía la noticia. Que después los trabajos se extendieron hasta el 8 de diciembre. Porque obviamente hubo que hacer prueba de lo que fue la extracción del agua. De cómo funcionaba el pozo y todo eso. Es decir, los trabajos se extendieron hasta el 8 de diciembre. Pero bueno, momento culminante era ese 24 de noviembre. Vamos a verlo ahora. Tenemos un audiovisual, ya les digo, elaborado y producido por Acuarela. Que cuando se cumplieron los 20 años de la aparición del agua termal. Que bueno, que repasa aquellos momentos. Momentos fuertes. Ese punto de inflexión. Como se decía en aquel momento. Que podía significar. Y después efectivamente lo significó. El agua termal para la ciudad de Federación. En este documental, 20 años de la aparición del agua termal. Ustedes van a tener la posibilidad de disfrutar del relato. De la historia. De la gestión. Y de los trabajos. De la obra de perforación. Que disfruten la primera parte. Van a estar divididas en dos partes. Que disfruten la primera parte. Después venimos con más detalles. De esta historia que proponemos hoy. A tan solo un día. De celebrarse un año más. De la aparición del agua termal en Federación. Sucedió el 24 de noviembre de 1994. Una comunidad ilusionada se dio cita en la torre de perforación. Para recibir la noticia que tanto esperaba. La existencia de agua termal en Federación. A 812 metros. Chegamos en Arenisca. Y ahora ya furamos más 30 metros. Para confirmar. Y está confirmado el topo de Arenisca. Bueno, yo no quiero hablar mucho. Porque estoy tremendamente emocionado. Pero creo que era lo que Federación se merecía. Y bueno. Ojalá hoy comience esta nueva etapa. Que todos los federalenses. Y toda la región se merece. Que es el verdadero proyecto turístico. Por el cual fue creado. Esta nueva ciudad de Federación. Es el lugar en el cual nos explicaba ayer el ingeniero. Trabaja la máquina separadora. La máquina vibradora y separadora. Del material. Ustedes pueden ver que el material que está saliendo en estos momentos. No es el mismo que el que salía en el día de ayer. Estas son las famosas Arenisca. Y es por esto que ya se puede afirmar que las aguas termales se encuentran en el subsuelo. Luego de arribar a los 812 metros. Como decía el ingeniero Bernardino. Con una temperatura que fue un dato más agregado por el señor intendente municipal. Don Carlos Jaime Seco. De 45 grados. En ese momento la alegría se adueñó de la ciudad. Los vecinos dejaron sus casas y junto a comerciantes, empresarios y trabajadores. Se unieron en un festejo emocionado. Se sumaron alumnos y maestros que abandonaron las escuelas. Que con sus guardapoblos blancos también fueron partícipes. De una desbordante alegría que se desató en la misma base de la perforación. Después se quedaron durante horas allí para festejar. Estallaron en gritos y aplausos una vez que los obreros comprobaron el hecho. Y detuvieron sus tareas para acercarles la novedad. Y repartir puñados del barro caliente entre los presentes. Días más y el chorro fluiría desde las entrañas de la tierra. Con aguas que tendrían todas las propiedades. Surgentes, transparentes, calientes, mineralizadas. Todo se desencadenaría a partir del día 8 de septiembre. Cuando se iniciaron los trabajos de compactación del suelo para la construcción de la plataforma de perforación. Derásthinamente los trabajadores del paracete. Pongamos lapción del paracete. Se acuerdan del paracete de las hojas. Es una de la impresion それa de la máquina del paracete. Inscadenar esta tapete. las máquinas municipales comenzaron con el movimiento de suelo, que tenía como propósito dejar lista una base de hormigón donde tiempo antes se había clavado la estaca señalizando el lugar. El viernes 28 de octubre, el sueño comenzó a ser realidad. Un total de 11 camiones de la empresa de transporte Coral ingresa a la ciudad con la maquinaria de perforación y son seguidos por una larga y bulliciosa caravana que se detuvo frente a la parroquia para agradecer a la Inmaculada Concepción, patrona y protectora de un pueblo forjado en una historia de grandes desafíos. El del agua termal sería uno más desde que naciera en Mandizobí y fuera obligada a dos traslados históricos, en 1847 y en 1979. Este ha sido un esfuerzo de todo un pueblo, de todo un gobierno, de toda una región, así que ojalá esto se pueda cumplir dentro de los 60 días como esperamos para el futuro y el bien de toda esta comunidad de federación que tanto, tanto ha luchado. Un plantel de 25 operarios, entre los que se encontraban profesionales técnicos, ingenieros y obreros especializados, comenzaron las tareas y con su accionar acercaron el sueño. Serían 18 días de perforación, durante los cuales todo un pueblo palpitó con el descenso de la mecha y celebró con cada metro que el trepano ganaba en el interior de la tierra. Bueno, por fin está todo en marcha, es decir, está la grúa trabajando en estos momentos, hay dos grúas que están montando el equipo, se supone que la sonda y todo lo demás va a estar a fin de semana listo para empezar a perforar. El viernes viene el agente de inspección de la obra, que ya se viene a quedar, a radicar acá, para el comienzo de la misma. Entonces, desde el momento en el que la mecha comenzó a girar, para los federenses no hubo otro motivo de atención, de expectativa, de curiosidad. Pese al nerviosismo y las dudas, el intendente Seco mantenía su confianza y casi no pensaba en el 85% de certezas o el 15% de margen de error que había determinado el estudio de prospección realizado por la empresa sanjuanina Ingep SRL. Según el contrato firmado el 18 de septiembre de 1992, y para el cual el gobierno provincial había remitido una suma de 27.000 pesos. Mientras el trépano continuaba a su ritmo firme perforando la arcilla, crecía la expectativa y se agigantaba la ilusión. En óptimas condiciones se está llevando a cabo la perforación. En este momento ya han superado los 200 metros al día de hoy. se va a un ritmo realmente fuera de lo usual. Hoy se estuvo haciendo un promedio casi de 3 metros por hora. Y bueno, sin ningún tipo de inconveniente que es lo más importante. Así que creemos de mantenerse este ritmo, que dentro del mes ya se pueda superar el basalto para entrar a la zona de las areniscas, esperando siempre, por supuesto, que el resultado sea positivo. Bueno, hemos empezado a perforar los primeros 36 metros, que es un poquito de dificultad por el diámetro en sí, de 26 pulgadas que estamos realizando. Pero la formación hasta el momento es arcilla y un poco de arenisca. Todavía no hemos encontrado basalto a esa profundidad. Y se ha desarrollado en forma normal hasta el momento. En la zona de arriba, como le decía a las arcillas, vamos a ver en qué profundidad aparece el basalto. Esperamos por todas las correlaciones de los pozos de Uruguay y lo que conocen los geólogos, ¿no es cierto?, de las distintas deposiciones basálticas que se hicieron desde la mitad de Brasil, más o menos, hacia todo Uruguay. Y todo acá abajo llegan prácticamente a Casildan, cerca del Rosario. Son varias deposiciones. Que este basalto llegue a los 900 metros, más o menos, de profundidad. El ritmo frenético de las máquinas en la perforación acompañaban sentimientos que se perpetuarían en el devenir de la historia de Federación. Había dudas y ciertos temores, pero la esperanza era más imponente. La fe, la confianza, se hacían sentir entre la gente, que todos los días concurría al predio para conocer cómo se llevaban adelante los trabajos y para comprobar los metros que se iban perforando. De emoción, sí, realmente de mucha alegría, de mucha emoción. Un poco de nerviosismo que ya se venía esperando día tras día el alumbramiento de esto. Y realmente hoy, con la confirmación de que llegamos a la arenisca, a los 812 metros, es un gran paso. ¡Gracias! 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 Bueno, en este momento dejamos surgir el pozo plenamente. Operación que no habíamos podido dejar hacer anoche porque quisimos que fuera progresiva y aumentando paulatinamente. En este momento sí está en su plena producción, pero todavía el agua sale sucia, o sea, está arrastrando parte del lodo que nosotros manteníamos dentro del pozo. Va a llevar aproximadamente dos o tres horas, tal vez, conseguir aclarar el agua y ahí tomaremos las medidas de temperatura y de caudal. El día de la Inmaculada Concepción, ese año, tuvo una connotación muy fuerte. En la torre de perforación, la empresa realizaba los ensayos para medir el caudal, la temperatura y la presión con que surgía el agua. Fue la primera vez en la que el agua termal pudo verse con todas sus propiedades. La medición de los niveles de presión hicieron que un agua transparente cayera desde las alturas de la torre, como si una bendición se derramara sobre el suelo federalista. Verdaderamente momentos muy emocionantes, momentos muy intensos, los que tuvimos la posibilidad de verlos, de seguirlo allí de cerca. Bueno, como periodista, y bueno, trabajando casualmente en ese momento, en el viejo videocable, nos tocó quizás ese lugar de privilegio, ahí cerca nomás, hablar con los obreros, con los responsables, con el ingeniero Bernardino Méndez, que nos iban poniendo al tanto de cómo iban los trabajos. Así que tuvimos la posibilidad de seguir muy, pero muy de cerca ese momento crucial para la historia de la federación. Así que teníamos un poco, así llevábamos el termómetro de la obra, del trabajo alrededor de la torre, perforación, cosas que, bueno, hoy podemos contar y para eso está pasado reciente. Vamos ahora a una pausa y cuando volvamos ya estaremos con la segunda parte de esta historia que hemos elegido para contarles hoy. oficiado por el Honorable Consejo Deliberante de la Federación, que, en consonancia con la ordenanza 1905, sancionada en sala de sesiones el 23 de marzo de 2016, apoya una iniciativa que promueve el conocimiento de la historia y la cultura de la ciudad. Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal Lo Nuestro Nuevas oficinas en la planta baja de su sede en San Martín 130 La Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, sede federación, tiene abierta la inscripción 2017 para las siguientes carreras. Profesorado de Enseñanza Primaria, Profesorado de Educación Especial y para los profesionales el Profesorado Universitario UADER Educación Pública y Gratuita El Agua Termal en Federación La Mejor Historia La Reconstrucción Acerca de cómo los federaenses se adaptaron a la nueva federación y afrontaron el desarraigo Libros escritos por Eduardo Martínez Casa Doña Francisca Te esperamos con la librería más completa La Mejor Juguetería Indumentaria Forest y Domi Para casa, pesca y aire libre Tenemos un Atlantic Kayak para cada momento En Camping y Pesca todos los productos que busques En librería los últimos libros y el que quieras te lo conseguimos Regalería, relojería, fotocopias diarios y revistas Ya nos conocés Somos los Piti Jiménez Más de 70 años juntos Agradeciendo el apoyo de clientes y amigos en San Martín y Las Rosas Búscanos en Facebook como los Piti Jiménez Acompañan Pasado reciente José Luis Toller Propiedades K Multiespacio Hipólito Yrigoyen 173 Soladry Rock FM 95.9 ¡Gracias por ver el video! Bien, y ustedes allí en la primera parte veían como los sucesos fueron llevando a ese 24 de noviembre decíamos, ¿no? 28 de noviembre después y posteriormente ese 8 de diciembre en el cual se vio fluir el agua transparente con, digamos con todas las propiedades porque el 24 de noviembre había salido la granisca el 28 se pudo ver el primer chorro caliente un chorro marrón todavía que salía con el fluido que se utilizaba para la perforación el 8 de diciembre efectivamente pudimos ver el agua ya saliendo cristalina pura como una bendición decía el documental ¿no? se derramaba allí para la celebración del funcionario de la gente que estaba expectante de que era lo que iba a suceder con la perforación bueno en esta segunda parte ya nos adentramos en lo que fue la gestión del crédito para financiar la perforación porque si algo tuvo la perforación termal de federación como pionera fue audacia precisamente ¿no? esa audacia necesaria para alcanzar todos los grandes proyectos y todas esas condiciones reunió federación su comunidad su dirigencia de integridades intermedias su dirigencia política y por supuesto las autoridades municipales que fueron las que lideraron aquellas gestiones y aquellas decisiones pero bueno vamos a ir a una segunda parte del audiovisual ya les digo después de los 20 años o realizado cuando se celebraban los 20 años de la aparición del agua termal vamos a ir a la segunda parte decíamos pero ya donde nos ocupamos de esto que fue también muy difícil y que requirió de una ingeniería este muy pero muy muy compleja para poder resolver también momentos álgidos así que disfrutamos la segunda parte del audiovisual y después ya venimos con otras cositas relacionadas también con ese gran momento de federación y la aparición del agua termal la gestión fue exitosa el objetivo se había cumplido se había arribado al sueño de contar con agua termal en federación sin embargo la aparición del recurso en aquellos días había requerido de un largo peregrinar por despachos oficiales que totalizó más de 25 viajes a los centros de decisión incluidas las ciudades de Paraná Capital Federal y Montevideo recorridos que se completaron en el transcurso de seis meses frenéticos se habían sucedido numerosas acciones visitas a complejos termales en funcionamiento sobre todo en la República Oriental del Uruguay entrevistas con profesionales que contaban con importantes antecedentes en la exploración de petróleo como la geóloga federaense Chaliu Reinante que pertenecía al plantel de profesionales de YPF se darían también interminables reuniones con actores sociales representantes de entidades intermedias concejales y empresarios de la ciudad de federación entre quienes debían concretarse los acuerdos una vez que se publicó el llamado a licitación para hallar aguas termales en federación la empresa argentina BPS Austral que se adjudicó la obra mediante decreto 798 del 15 de abril de 1994 y que había firmado el contrato respectivo el día 12 de mayo de ese año tenía un plazo de ejecución de 120 días sin embargo accedió a una prórroga en el mantenimiento de su oferta por el término de hasta 90 días más por cuanto el municipio aún no contaba con el otorgamiento del crédito solicitado para la ejecución de los trabajos el gesto demostraba que el proyecto termal además estaba respaldado por la empresa perforadora la que confiaba en las gestiones del ejecutivo y del licenciado Ricardo Don Antueno protagonista clave en Buenos Aires en la obtención del crédito ante la financiera Pecunia Sociedad Anónima lo ratificaba el hecho de que la empresa accedió a una espera mientras se confirmaba el crédito para entonces había quedado atrás el momento en que ilusionados los funcionarios los concejales los integrantes de la comisión habían clavado la estaca en el preciso lugar en el que se iba a incrustar la mecha ubicada en un predio que hasta entonces había sido utilizado como autódromo municipal habían pasado también los instantes en que los obreros comenzaron con el trabajo de la plataforma de perforación y la excavación para la fosa que se utilizaría como dique de lodo hasta allí se había transitado un camino fructífero de realizaciones lo que hacía desbordar el entusiasmo y anticipaba un tiempo glorioso de progreso y porvenir así los federaenses se preparaban para concretar la aspiración de una ciudad turística orgullo de la provincia de Entre Ríos pionera forjadora de un nuevo tiempo el tiempo de las realizaciones desde ese momento las obras fueran públicas o privadas no se detendrían la construcción del parque termal durante la gestión del intendente Alcide José Miñones paralelo al fenómeno producido por el arribo de capitales de inversión darían a Federación otra fisonomía toda una comunidad se disponía entonces a realizar un aprendizaje rápido y se preparaba para atender a un aluvión de turistas que llegarían deslumbrados por el agua cristalina caliente relajante otro ámbito social y urbano convirtió a Federación en un lugar digno de vivir que materializó el gran sueño de la ciudad turística pero eso es otra historia que跳 alde? nos pasamos y nos pasamos ¡Suscríbete al canal! 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 y lo que conocen los geólogos, ¿no es cierto?, de las distintas deposiciones basálticas que se hicieron desde la mitad de Brasil, más o menos, hacia todo Uruguay y todo acá abajo llegan prácticamente a Casildan, cerca del Rosario. Son varias deposiciones, que este basalto llegue a los 900 metros, más o menos, de profundidad. Donde, debajo de él, empieza una arenisca. Tenemos distintas concentraciones de arena, distintas granulometrías de arena y esperamos que contengan agua. Y bueno, esas areniscas vamos a perforar en ellas unos 500 metros y después las analizamos. ¿Y ahí se va a saber la verdad? Sí, se va a saber la verdad fundamentalmente en los ensayos del pozo. Al perforar solamente se van a ver las areniscas. Después nosotros, cuando terminamos de perforar, tenemos que hacer un perfilaje del pozo, es un perfilaje eléctrico, traemos un equipo petrolero para eso, para que realice un perfil, en general eléctrico, de todo el pozo. Y entonces detectan los distintos niveles y porosidades de arena y capacidad de contener el fluido dentro de ella, almacenados. O sea, para detectar las zonas que pueden producir más agua. Detectado eso, por supuesto, con el auxilio de los geólogos, tenemos una empresa uruguaya que fiscaliza también, tiene geólogos y está contratada también. Ubicamos los caños filtros y engravamos por fuera con arena, arena medida, por supuesto, de 1 o 2 milímetros de grano, perfectamente determinados. Y comenzamos el ensayo del pozo. O sea, bajamos una cañería más fina que la que actualmente estamos perforando, en general lo llenamos de agua, entonces eso hace que baje la presión de fondo, porque el fluido tiene una cierta densidad, el agua tiene 1 nomás, entonces eso hace bajar la densidad. Y es muy posible que ya con esa bajante densidad, si el pozo tiene los 7 o 8 kilos esperados en boca de pozo, tendría que surgir. Bueno, realmente yo diría que en óptimas condiciones se está llevando a cabo la perforación. En este momento ya han superado los 200 metros al día de hoy. Se va a un ritmo realmente fuera de lo usual. Hoy se estuvo haciendo un promedio casi de 3 metros por hora. Y bueno, sin ningún tipo de inconveniente que es lo más importante. Así que creemos de mantenerse este ritmo, que dentro del mes ya se pueda superar el basalto para entrar a la zona de las arenisca, esperando siempre, por supuesto, que el resultado sea positivo. ¿Lo que quiere decir que puede llegar a dar algún indicio, digamos, ya sobre los posibles resultados al llegar a, antes de este mes, al llegar a esa profundidad? Bueno, yo creo que si, vuelvo a reiterar, de seguirse con este ritmo, sí. No nos olvidemos que en la perforación que se llevó a cabo en el Hotel Horacio Quiroga de la ciudad de Salto, el basalto, mejor dicho, terminó a los 962 metros y comenzó la zona de arenisca, o sea, la zona donde se encuentra el agua. Pero también tenemos el otro ejemplo de las termas de Arapay, que a los 780, a los 800 metros, comienza la zona de las areniscas. Entonces, creemos que acá puede haber un promedio entre los 750 y 850 metros. Esto de darse así, yo creo que en el transcurso de este mes estaríamos terminando con la zona del basalto para entrar ya en la zona de las arenisca, en donde se encuentra específicamente el agua. La continuidad de las gestiones en cuanto al proyecto termal, digamos, ¿quedan por el momento en un impas hasta que se sepa el resultado concreto de la perforación? ¿O ustedes ya están haciendo algún tipo de evaluación, algún tipo de estudios para, con posterioridad, continuar con la gestión? Bueno, yo también en este viaje que estuve el viernes en Paraná, estuve charlando con el arquitecto Federic, que es el subsecretario de planeamiento de la provincia. Estuvimos comentando este tema. Creemos que en el transcurso de esta semana ya vendrían profesionales para hacer, en primer lugar, la mensura, para delimitar las zonas que se van a afectar, en una palabra, para ir ganando tiempo. Y bueno, también vamos a trabajar en base, por lo menos a un proyecto tentativo, de cómo distribuiríamos esto, a efecto de que, ni bien sepamos el resultado, podamos hacer lo más anteposible el llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar una de las áreas. Bueno, por fin está todo en marcha. Es decir, está la grúa trabajando en estos momentos. Hay dos grúas que están montando el equipo. Se supone que la sonda y todo lo demás va a estar a fin de semana listo para empezar a perforar. El viernes viene el agente de inspección de la obra que ya se viene a quedar, a radicar acá para el comienzo de la misma. Para las curiosidades, yo quiero compartir con ustedes porque si hay algo que creo que ha tenido este programa son imágenes particulares, inéditas, a las cuales no se tiene acceso fácilmente. Lo que van a ver ahora, para el cierre del programa, lo que habitualmente denominamos curiosidades, tiene que ver con eso. Y casi como adelantándose a los tiempos, las imágenes que tenemos nos ofrecen una panorámica. Miren ustedes, no había drone en esa época, claro, pero nos ofrecen una panorámica del lugar en donde iba a estar el futuro parque termal entonces y todo el entorno de cómo era aquel lugar, pero desde arriba. Y bueno, y a la vez algunas imágenes de lo que fue aquella primera experiencia del complejo provisorio. Curiosidades, que las disfruten y después volvemos con el cierre del programa. ¡Gracias! 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 Bien, final de nuestro programa de hoy Espero que lo hayan disfrutado, me imagino que sí El relato de la historia, la historia reciente Estamos hablando de 22 años de la aparición del agua Dentro de poco, el 3 de enero, no se olviden Vamos a estar celebrando los 20 años del Parque Termal Sucesos que han permitido y han reportado a Federación Todo un proceso exitoso Esos hechos permitieron después que Federación Desarrolle una experiencia turística tan acelerada Que fue una verdadera envidia para muchos Como pionera Y ahora que se celebra el Día del Termalismo En homenaje a Federación Por la aparición del agua termal el 24 de noviembre de 1994 Federación merecía ese reconocimiento Muchas gracias Los espero la semana que viene Ya con un reconto de las historias que hemos contado este año en pasado reciente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!